Coronel, ¿qué tenemos esta noche? Vemos que hay varias armas de fuego, varios detenidos, para que obtenemos de la información del lugar en esta noche. Esta persona se le estaba dando seguimiento, como a todos los delincuentes de aquí de Moca. Y ya ustedes pueden ver los resultados. Estábamos dando seguimiento, al llegar a casa se espantó para adentro, ya usted sabe. Tranquilo, que todo va a seguir bien aquí en Moca, los jefes. Si Dios quiere hoy en día esta gracia, a nosotros nadie nos va a doblar la muñeca si Dios quiere. ¿Dónde vamos a ocupar esa pistola? ¿Dónde? ¿Me lo dicen eso por ahí? La punta. La punta. Este supuestamente que le juega las armas a unos desaprensivos que administran un punto por ahí. ¿Qué usted puede saber, hermano? El nombre es suyo. Coronel de la Cruz Mercedes. Amado. El nombre es suyo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.